Bienvenidos a Juegos de Survival, hoy os traigo una web con la que me he topado y me ha gustado bastante, ya que no es la típica web de CSGO, esta se llama Lucky Nave y son rifas de skins, os la traigo por varias razones, la primera tiene un sorteo de un cuchillo mariposa sloucher en minimalware, en el cual solo tiene unas 4000 entradas y teniendo en cuenta que cada participante tiene una media de 20, pues estamos hablando de que solo están participando 200 personas, así que ya estás tardando en entrar al sorteo, el enlace lo tenéis en la descripción y solo por entrar desde ese enlace os darán unos céntimos, si bajáis hasta el final de la página os encontraréis las rifas gratuitas por poner su nombre en vuestro perfil de steam y otra gratis por haber hecho un ingreso mínimo de 50 céntimos, que podéis hacer como yo con una skin que no queráis, yo ya he metido ese dólar para enseñaros la web, así que voy a meterme en la rifa de la Blaze y el AK Case Gardener, a ver si me toca algo. Ah, si te preguntas por qué no hago grandes opening o grandes apuestas en las webs, es muy simple, estos vídeos no son patrocinados por la web, solo son una investigación propia para traeros al canal todo lo que vea interesante y que podáis conseguir cualquier skin gratis. Y si queréis que siga investigando nuevas webs sobre CSGO, por favor déjamelo en los comentarios y creo que por hoy ya es suficiente, así que ya sabes, si te gustan los juegos de survival y CSGO, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.